Nicaragua liberó por razones humanitarias a 135 presos políticos gracias a una mediación de Estados Unidos. Fueron acogidos el jueves por Guatemala, a donde arribaron en un vuelo único que aterrizó poco después de las seis de la mañana. Según la Casa Blanca, entre los presos liberados figuran 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas, Mountain Gateway, laicos, católicos y estudiantes, entre otros. Una vez en Guatemala, los presos podrán solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países. Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exiliado en Estados Unidos, celebró esta liberación, aunque con sabor agridulce. Daniel Ortega, que gobernó la década de 1980 tras el triunfo de la Revolución Sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario. Su gobierno reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas pro-democracia de 2018, que según la ONU, en tres meses dejaron más de 300 muertos. En 2023, el gobierno nicaragüense excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a más de 300 políticos, periodistas intelectuales y activistas críticos a quienes acusó de traición a la patria. También ha arremetido contra la Iglesia Católica y cerró unas 5.500 ONGs, muchas de ellas religiosas.